Todos ubicamos a Mohamed Ali, gran boxeador que inició como amateur, luego se hizo profesional, tuvo grandes batallas e incluso peleó contra Superman, pero también se destacó como negociador de rehenes. Espera, ¿qué? Así es, tal como lo oyen, Mohamed Ali ayudó a liberar a varios rehenes que estaban en Irak. Antes de comenzar suscríbete a Tiempos del Deporte y activa la campana para recibir notificaciones. El año era 1990, Mohamed Ali ya había logrado todo lo que un gran deportista podía soñar, campeón olímpico, campeón mundial, luchador por los derechos civiles, un activista y una celebridad. Claro que no estuvo exento de la polémica, a veces por sus declaraciones por oponerse al reclutamiento en la guerra de Vietnam o cuando se convirtió al Islam, en donde cambió su nombre Cassius Clay a Mohamed Ali. Y si el señor quiere llamarse Mohamed Ali, maldición, este es un país libre. Y debido a estas controversias, pues no era un secreto que mucha gente de las altas esferas, pues como que no lo tenían en su gracia. Pero justamente el 2 de agosto del 90 estalla la guerra del golfo, cuando Irak bajo el mando de Saddam Hussein invade en Kuwait. Ante esto la ONU fue muy clara, ¿abandona Kuwait o enfrenta las consecuencias? Sobre todo porque las alarmas se dispararon al saber que el ejército iraquí había tomado rehenes que eran de naciones occidentales. Muchos de estos rehenes estaban colocados en zonas estratégicas que muy seguramente las fuerzas armadas de la OTAN iban a bombardear. Algunos políticos y diplomáticos fueron hasta Bagdad, la capital de Irak, para negociar la liberación de rehenes. Pero la que llamó más la atención fue la de Mohamed Ali, algo que mucha gente desaprobó. Es como ¿de qué demonios haces ahí? Las opiniones más negativas vinieron de parte del presidente George Bush, padre. Y de medios como el New York Times, que decían, oh miren otra celebridad que se va a pavonear, dice que muy humanista y todo eso. Y nada más va a hacer publicidad. Y Ali, que no era alguien de pocas palabras, declaró, vengo en una misión de paz, soy estadounidense y también soy musulmán. Si hay algo que mi presencia pueda hacer para ayudar a aliviar el dolor y la presión, que así sea. No estoy preocupado por la controversia que puede conllevar mi visita. Con todo y sus problemas físicos, porque el Parkinson ya le estaba afectando, el ex campeón estuvo en Bagdad conviviendo con la gente y rezando, y esperando reunirse con Saddam Hussein. Después de 6 días, el dictador y expugilista se reunieron casi por una hora, en donde Ali persuadió a Hussein de que la liberación de los rehenes podría enfriar las cosas en el Golfo y ayudaría a Irak a tener una buena imagen ante la comunidad mundial y Estados Unidos. Mismo Saddam le dijo que los rehenes estaban siendo tratados con mucho cuidado, y que como buena voluntad no iba a dejar que Mohammed Ali regrese a Estados Unidos sin los 15 estadounidenses cautivos. Y así fue. Ali y los rehenes salieron del aeropuerto internacional de Bagdad, rumbo a Nueva York. Que agradable sujeto. Pese a la acción de Ali, la guerra fue inevitable. El mismo Saddam en una entrevista dijo hay 50% de posibilidad de que la guerra estalle. Simpson usted es diabólico. A pesar de su buena acción, que muchos diplomáticos con sus portafolios y sus medallas y credenciales no pudieron hacer, las críticas al ex boxeador no cesaron. Hasta el mismo Ali dijo que no era publicidad, publicidad sus peleas, esto era una acción humanitaria. Pese a su buena acción, esta no fue la primera vez que Ali trató de rescatar a Renes. Ya lo había intentado un par de veces en los 80, pero esa es historia para otro día. ¿Te gustó el video? Suscríbete a Tiempos del Deporte, checa más contenido como este, déjanos tu comentario y te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción.